Buenos días, señor Presidente de la Asamblea, señor Secretario General y demás autoridades de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Quiero agradecer el nombre del Gobierno de la República Dominicana y el nuestro la oportunidad de poder dirigirme a todos y todas en esta mañana. Quiero agradecer a las autoridades rumanas por la organización de este evento y acogernos a todos y todas para compartir ideas referente al desarrollo de este importante sector. En el mundo se producen muchos cambios y ciertamente el 2020 trajo consigo un cambio importante al afectarnos la pandemia de la COVID-19. Eso obligó a los gobiernos de todo el mundo a identificar su fortaleza y sus debilidades. Pudimos comprobar la importancia de las telecomunicaciones como un eje transversal a las demás sociedades. Pero, además, pudimos identificar las debilidades propias. Por ejemplo, en el caso particular de la República Dominicana, tuvimos que enfrentar el desafío de llevar a cabo un año virtual. Eso conllevó a que el Gobierno Dominicano se enfocara en enfrentar la situación. El presidente de la República dictó el decreto 539-2020 que declaraba de alto interés nacional el derecho universal al acceso de Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de la TIC en el mundo. Algunas de las medidas que hemos querido implementar para eso son las siguientes. Lo primero que hicimos fue licitar la banda de los 3.5 GHz para implementar la tecnología del 5G en la República Dominicana. Nos convertimos en el primer país de Centroamérica y el Caribe con el uso de esas redes comerciales y uno de los primeros en Latinoamérica. También despejamos la banda de los 700. Hemos iniciado un proceso que perduró por 23 años de actualizar los contratos de concepciones con la principal prestadora de servicios del país, lo cual conllevó no solamente ingresos para el Estado Dominicano, sino que ellas contrajeran obligaciones de hacer para llevar cobertura a lugares no servidos. Además, estamos implementando el más vasto programa de conectividad en toda la República Dominicana. Con una inversión de 80 millones de dólares vamos a llevar fibra óptica a los 24 municipios del país que no lo tienen con sus 63 distritos municipales. O sea, el objetivo es que no haya un lugar de la República Dominicana que no tenga fibra óptica. Estamos aplicando algunas medidas, como por ejemplo, la normativa de Sambos Regulatorios para la implementación de nuevas prácticas y la innovación. Hemos tomado una resolución en cuanto a lo que tiene que ver con la ciberseguridad, que sabemos que es un desafío para estos tiempos. Estamos implementando un amplio programa de instalación de puntos Wi-Fi en lugares del país que no están conectados. Hemos implementado para el año 2023 la entrada en vigencia de la televisión terrestre digital. También hemos logrado que otras empresas se instalen en la República Dominicana para prestar el servicio de Internet satelital. Es muchas las cosas que estamos logrando en el país. Sabemos que tenemos todavía desafío por delante, pero con el empeño, el deseo y la voluntad que ha puesto el gobierno a través de la creación de la Estrategia de Transformación Digital 2030, vamos a lograr que en la República Dominicana haya un sector de las telecomunicaciones más seguro, más fuerte y más robusto. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos